Aún puedo oler En mis manos tu piel Y de la noche que me diste Que no olvidaré Y me pongo a pensar ¿Qué me podría pasar? Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar ¿Qué me podría pasar? Si acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré No sé cuánto pero lloraré Mientras camino la melancolía Me dice que no te volvería a ver El avión de las tres Lleva en sus alas Lleva en sus alas Todo mi dolor Más yo quisiera Tener el poder De unirte a historia Y la mía Mi amor Fuiste en mi amor Fuiste en mí La forma nueva de amar Con quien yo aprendí Con quien yo aprendí mil cosas Yo lloraré Mientras camino la melancolía Mientras camino la melancolía Me dice que no te volvería a ver El avión de las tres Lleva en sus alas Todo mi dolor Más yo quisiera Tener el poder De unirte a historia Y la mía Mi amor Oh Oh